buscará de izquierda a derecha en su pantalla, nos vamos a ir con la final de ida acá en el Estadio Nacional de Santiago de Chile a través del CDF movieron los azules, llegó la hora de la verdad señoras y señores buscamos al Chile 1 en Copa Libertadores salida desde el fondo de Jara para los azules, Alcázar, lo madruga Mena respondrá el chico Rodrigo Jara para el equipo universitario, acá está Manuel, el colocho y Turra por el otro sector pide Figueroa centralizado Marcelo Díaz, Díaz y Figueroa arrancó recién el clásico, la final de la apertura devolución de Acebal para los albos, la contracarga vía Matías Fernández ya nadiendo terreno del equipo de la U, puede irse estabilizado, hubo falta la primera del partido, del colocho y será tiro libre lo va a tomar Miguel Acebal la cambió por este otro sector para el joven pichalero, acá está Gonzalo Fierro por fuera está el mago Valdivia Valdivia, le encima Marcelo Díaz insistencia de Valdivia para los albos, la media vuelta la pelota se le escapó y sacará Jarita para el equipo de la U entrada fuerte de Sangüesa, Bayer Candelo, tiro libre en la compañía de Pablo Flam, Dante, Pauli, Gerardo Reni Jorge Cubillos, viviendo, palpitando los primeros instantes de la final del fútbol chileno, Figueroa espera Erle Alcázar, la marca de Matías Fernández a correr Erri el cierre de Celso Ayala la saca lejos el paraguayo y será lateral para la U lo va a tomar por fuera Marcelo Díaz Ayala en el mano a mano con Erle Alcázar recuperación del fútbol de Matías Fernández se apura Fernández, por fuera está el chupite goleador Humberto Suazo lo trabo Droguet le ganó para la U la colaboración con Mayer Candelo la media vuelta del matador Salas le pica los tobillos el calú le pasa atrás está Iturra y abierto Díaz y este añade para Mayer si piensa, la cambió, pensó y la cambió por la derecha Díaz Díaz y Figueroa Marcelo Díaz Patadón finito de Calule subida de el colocho Iturra para la U Manuel Iturra se ha abierto está Figueroa la feble resistencia da ese mal centro largo pasado para Droguet el rebote en fierro y será córner el primero del partido para la U deja el sector izquierdo en 2.30 de este el primer tiempo pide la pelota Henry en el punto penal Droguet seguramente vendrá el centro abierto desde el sector izquierdo el centro arriba pivoteo de Gualdo Ponce la devolución desde el fondo de Gonzalo Fierro no llega Valdivia le da mal le da torcido Mayer Candelo mano de una variación del colombiano salida de Manuel Iturra como falta de Sangüesa tiro libre si un partido como se esperaba algo cerrado los primeros minutos donde los dos equipos cuando tienen la posición de la pelota recibe la marca de todos los hombres todos pasan la línea del balón para poder marcar para poder presionar para no entregar espacios a los hombres más talentosos de ambos equipos salida desde el fondo de Jara para el equipo universitario y la viene buscando Droguet otra para Jara le persigue Héctor Arturo Sangüesa le ganó el volante de corte del equipo con los colinos y abierto en esa Valdivia y aún más hacia la línea pedía Gonzalo Fierro se equivocó con la salida Rojas Matías Fierro última línea Suazo en el área el centro arriba Suazo Suazo le pegó rebotó Díaz no se acomoda para pegarle y apareció el circuito de Colo Colo preferido que es por la derecha donde está Valdivia Fierro finalmente y además la capacidad que tiene para encarar siempre Matías Fernández Valdivia estamos en directo en vivo a través de las pantallas del CDF Bofalta Pinto Pablo Pozo y será tiro libre para el Popular bonito ambiente acá en Ñuñua bonito clima está todo para un gran partido y sigue llegando público Bofalta y será tiro libre dispara disparo yo lo dice Matías hace mal dos actores sobre escena está Mayer Candero como único en la barrera Erle abajo solo salas en la mitad de la cancha van todos los salvos arriba la quiere Calule allá en el segundo paro le da Matías casi desarmó a Mayer será de banda de ahí lo había hecho Matías a la U eso iba a decir cuando se enfrentaron y Galo Colo Colo 3 a 1 en la misma posición con un tiro libre maravilloso Matías Fernández abrió la cuenta en aquel partido ya introduce el fútbol Colo Colo con hace mal la media vuelta de el chupete hubo falta entrada fuerte de Rojas puede haber caído la primera tarjeta María pero bastante fuerte ahí contra el delantero Colo Colino mete presión Colo Colo en el arranque del partido cinco minutos de este primer tiempo indicaciones de Miguel Pinto en el primer palo y otra vez los dos mismos actores y subió Ayala Matías Fernández y el centro para Colo Colo muy débil la contracarga vía Hugo Druguet bien parado en la mitad de la cancha Héctor Arturo Sangüesa quería pinchar Erle Alcázar abierto está Cebal la marca de Figueroa centralizado está Celso Rafael Ayala el ex mundialista paraguayo Nacebal Meléndez balón largo gana Waldo Ponce salida por este otro sector con Jarita para el equipo de la U es pequeñito Jarita Mayer Caudelo le persigue Sangüex abierto está Jara la barrida de Fierro falta indica Pablo Pozo a cuatro metros de la jugada y será tiro libre un movimiento muy interesante Fierro vio que tenía drogueta en la espalda no se preocupó es Meléndez quien salió en este momento a hacerle la cobertura a la pasada de Hugo Droguet y lo decía Borgui Claudio al inicio no quiero que Fierro esté muy preocupado drogueta quiero que Fierro haga su función de ir a hacer daño la perdió Sangüesa los gritos de Gustavo Huerta la media vuelta de Figueroa pegaba Sangüesa pedía falta la azul lateral será para el equipo universitario 6'30 de este primer tiempo acá está la redonda emoción del fútbol chilero balón largo para el matador Salas y la última línea se van a encontrar dos viejos conocidos ex compañeros en River sacó el paraguayo Celso Rafael Ayala lateral ayer Candel Droguet tiene al compañero de Saga de en el River de Paraguay Berizo no era Rivarola en la selección paraguaya Catalino Rivarola Valdivia Valdivia Matías Fernández Suazo primera varilla del partido claro se expulpa Hugo Droguet que iba al balón sanciona la falta ahí la reitera y esto va a ser importante también en el partido lo conversamos con el tema Valdivia pero también hay algunos jugadores dentro del equipo de Chile que tienen que canalizar mejor esa ansiedad y ese nerviosismo que se produce en una final y un superclásico en el caso de Droguet también es evidente que de repente se calienta más de la cuenta y eso puede ser perjudicial también para su equipo bajaron a Matías Fernández será ciro libre para Colo Colo vamos a llegar a los ocho minutos final de Iracán en el Estadio Nacional de Santiago de Chile le va a entrar Gonzalo Fierro las instrucciones de Miguel Pinto Meléndez y Fierro la salida del colombiano Andrés González la pedió Humberto Suazo se equivocó el colombiano arriba va a ir Sangüesa que madrugó al colocho Iturra Valdoponce salida para la U Manuel Iturra la prolongación por el sector derecho de Marcelo Díaz Díaz y Figueroa la media vuelta de Figueroa le persigue Meléndez ha abierto Díaz Díaz ya invadiendo el terreno del equipo Colo Colino el que corta el sector Arturo Sangüesa lo trabó Droguet primero la falta de Marcelo Díaz tiro libre Valdivia estamos en vivo se viene Valdivia la barrida de Ponce insistencia de Fierro había adelantado a Pinto primera llegada en nueve minutos de este primer tiempo si se puede considerar que el sector derecho es el sector más potente de Colo Colo porque por ahí se carga Valdivia que se conoce desde los diez años con Fierro que generalmente marca muy bien la posición para que este pruebe la oportunidad es Fierro quien se atreve a rematar de distancia pero ya ha tenido dos apariciones por su sector la media vuelta de Mayer Candelo están comentando hoy Pablo Flam y Dante Poli a través del CDF lateral lo va a tomar Marcelo Díaz Mayer Candelo lo llevaba tomado Meléndez Díaz abierto para Erick que estaba adelantado sospechosamente en posición ilícita el colombiano lo cobró Don Patricio Basualto ya estaba sí, ya estaba en posición fuera de juego va a ser importante los movimientos que generalmente tienen los hombres más atrás de Colo Colo ¿por qué? porque al estar con un solo delantero Colo Colo y Suazo que va a los costados la gente de Chile o los centrales se van a desordenar un poco y van a salir de repente a cortar cuando la jugada no corresponda para ir a marcar a los hombres que vienen de más atrás y ahí es donde tienen que aprovechar esas espaldas y esos lugares la gente por supuesto llámese Fierro o Acebal desde atrás anticipa Díaz para el equipo de la U abría para Figueroa el balón rebotó Valdivia será lateral para el equipo de la U lo va a tomar Marcelo Díaz frente a la maratón ya introduce el fútbol tocó para Iturra Figueroa la media vuelta uy qué patadón de Acebal va a caer me parece la primera amarilla del partido así es primera cartulina amarilla para Miguel Acebal por aquella falta en contra de Luis Pedro Figueroa está muy cerca Pablo Pozo sí clarísima no hay nada que discutir bien mostrar la tarjeta porque Acebal no llega y le da obviamente en la canilla a Luis Pedro Figueroa federal tiro libre para el equipo universitario primer amor de estado del partido once viviendo palpitando la final de ida acá en el estadio nacional con sobre 30.000 personas balón largo por este otro sector está Jara devolverá desde el fondo Bravo el portero Colo Colino estos son los once titulares de la U hoy acá en Ñuñoa Jorge Pinto en portería Díaz Roja Ponce Jara Figueroa Iturra Droguete Candelo Alcázar y Salas y si es Colo Colino y se viene enganchando recién en la compañía del CDF estos son los once titulares de su equipo Gerardo ataja Bravo allá la Mene González en defensa luego te cuento ya me cuenta porque se viene el mago Valdivia el chupete en el área enganchó por fuera se demoró lo madrugó Waldo Ponce desde el fondo muy bien Waldo Ponce con holgura con oficio con tranquilidad para la contracarga azul arriba el pivoteo del matador lo va a ganar Erli la barrida de Celso Ayala me parece que va al balón y será correr el tiro de allá para Terli claro solo lanza en la clotina y va a levantar Bayer Candelo desde la derecha claramente toca el balón el paraguayo primero seguramente vendrá cerrado seguramente vendrá con con efecto con swing Candelo el centro gol gol de la universidad de Chile en 13 minutos el minuto de la suerte mala salida de Bravo tiene el primer palo el cabezazo de que que más que tú Erli en 13 del primer tiempo la U le está ganando a Colo-Colo por 1 a 0 marcó el colombiano Erli que está siempre muy atento dentro del área las pelotas detenidas son determinantes sobre todo en duelos tan cerrados y con tanto que se juega como es un super clásico más encima en una final es que es muy bueno el anticipo de Herli Alcaza y no es buena la salida de Claudio Bravo que sale algo atrasado cosa rara en él porque tiene muy buen jugador muy buen timing a la hora de cerrar pero dale medio también a Candelo que le pega muy bien de ese sector izquierdo la pelota se fue cerrando fue ganando una comba muy interesante y nuevamente la dupla colombiana le está dando por el momento el 1 a 0 a Universidad de Chile lo está ganando la 1 por 1 a 0 golazo Terri Alcazar Fierro Valdivia la subida del Calule Meléndez se nos va a poner bonito el partido acá la perdió muy canchero y suazo ahora que importante es tener buenos ejecutantes de balones detenidos es trascendental tú destacabas lo de Candelo pero también siento que hay un poco de viveza de Herli Alcazar de ganarle la posición no solo a Bravo sino que a González el colombiano porque le gana la posición mete el frentazo abajo y es la ula que está en ventaja en la primera llegada que tuvo el conjunto de Gustavo Huerta lo está ganando la u por 1 a 0 marcó su goleador su figurita Herli Alcazar ahora si vamos con la formación de Colo Colo ataja Bravo allá la Mene González en defensa Fierro Meléndez Sangüesa Sebal Valdivia Fernández en medio campo Suazo en el ataque lateral será para el equipo de la u ángulo contrario para la apertura de la cuenta flojo los dos a González y Bravo en no salir incluso Acebal le hizo un gesto a Bravo como vamos recuperate ánimo claro fue mala la salida de Claudio Bravo en ese córner algo extraño Claudio Bravo tiene muy buen juego aéreo Figueroa Figueroa lo viene buscando a Ceballa en la barca más atrás está Marcelo Díaz lo trababa Héctor Arturo Sangüesa Díaz Droguet ya está en terreno del equipo Colo Colino en la media vuelta de Salas Droguet interrupción de Mina para Los Almos la contracarga vía el mago acá está Valdivia Valdivia queda corto Jara Valdivia el chupete Humberto Suazo Matías Fernández muy bien desde el fondo como en toda la temporada Andrén Rojas Droguet va débil al piso Fierro centralizado está Mayer Candelo lo presiona Meléndez Iturra Díaz 16 de ese primer tiempo juega bien la U y está ganando por 1 a 0 Rojas arriba Erli arriba Andrés González que entrega horrible Figueroa Mayer Candelo devolución de Fierro juega bien la U Salas Díaz ha abierto Figueroa este es Candelo la deja pasar Erli Droguet Erli y el segundo Erli Erli y este buen atable Bravo insiste Erli Droguet y se acaba de salvar en 16 minutos de este primer tiempo la portería de Bravo La U está jugando realmente en forma notable que buena la pared de primera de Droguet con Erli Alcázar que antes había dejado pasar el balón y ahí se rehace Bravo de la falla del gol al achicarle muy bien Alcázar pero quien está manejando los tiempos Candelo quien está ocupando mejor las bandas La U con Droguet y con Figueroa desde el ángulo contrario muy bien el achique Bravo ante un goleador que anda con esa llamita prendida todo lo que toca va dentro de Erli Alcázar Había falta de Droguet Abatea Fernández la busca Mayer Candelo le ganó Mena y será lateral para los azules 17 con 30 de este primer tiempo en los tres se marcó Erli para el equipo de de la U Mena Ayala el señor Falcán contra Alcázar reclama a la gente de Colo Colo cerca Pozo no me parece nada me parece que se pifia que no le puede dar bien en la pelota como ella con tanta fuerza claro se cae al suelo y ese tiro libre ahora para Colo para la Universidad de Chile la opción para el equipo de la U de alargar las cifras 18 minutos desde este primer tiempo la molestia de los salvos con Pozo todavía reclaman el pito manda dice Pozo está Ponce está Mayer está el matador disparas tú está espalda al pórtico al matador es una buena opción para la U y por qué no para Waldo Ponce 18 con 30 de este primer tiempo se apura Candelo y yo y yo lo vi adentro por fuera buscó el colombiano que tiene una pegada exquisita ahí buscó por fuera la barrera el palo que no cubría Bravo que le tapaba la barrera que ha ajustado el golpe de Mayer Candelo de Pielo y de Huerta tranquilo aún el técnico azul estamos viviendo la fiebre del fútbol en miércoles por la tarde en las pantallas del CDF la final de Idal está ganando la 1 por 1 a 0 Matías Fernández falta del Colochi Turri será tiro libre veedores rusos siguen al Colochi hoy día ahí entre medio entre medio de González entre medio de la salida de Bravo se eleva excelente Gerny Alcázar y logra ese 1 a 0 que le dio esa cuota de tranquilidad a una de Chile para manejar mejor el partido y los tiempos los gritos desesperados de Miguelito Pinto tiro libre opción para el popular está hace mal le pegó tiene un hecho de algunos problemas Miguel Pinto controló para el equipo universitario salida con Mayer Candero se equivocó los colombianos que le ofrece los disculpas a Pinto ganó Fierro Valdivia muy marcado Valdivia lo trabó Candelo Droguet Salas abierto Droguet lateral y si de oferta se trata se habla que Valdivia Fierro y Suazo están siendo observados por clubes paulistas Corinthians y el Palmeiras la apertura de Meléndez y Gonzalo Fierro lo que afino Gonzalo Fierro recuperación de Jara Mayer Candelo lo trababa Sangüesa la hizo bonita al colombiano la colaboración de Droguet ya en territorio del equipo Colocolino abierto está Figueroa Figueroa y bravo muy atento la Universidad de Chile se está moviendo al compás de Candelo muy retrasado para hacer jugar y fíjense como rompe bien esa posición de la línea que pretende hacer Colocolo Figueroa profundizando tras el pase de Droguet está usando muy bien su potencial ofensivo en la Universidad de Chile además con mucha movilidad sin balón de Salas y de Alcázar Sangüesa y el mago se viene Valdivia para el cuadro Colocolino Suazo en el área y Miguel Pinto muy metido en el partido está está bonito el partido en este primer tiempo Figueroa está ganando la 1 por 1 a 0 marcó en los 13 Merli Siga Siga dice Gustavo Huerta por este otro sector está Jara interrupción de Meléndez gana Mayer Candelo se frena Candelo le pinta la cara Calule pasaba ya Fierro se le acabó la cancha al colombiano y será lateral para los salvos ya lo toma Gonzalo Fierro Sangüesa y por el otro sector la viene pidiendo el zurdo Miguel Acebal Fierro el chupete Humberto Suazo Sangüesa lleva 11 goles Erle Alcázar Valdivia y la Valdivia Valdivia hasta el momento salida de Figueroa para el equipo universitario va a ganar Meléndez lo madrugó la hizo bonita Caballero Candelo, abierto Figueroa, salida de Andrés González, el colombiano, hace mal, este es Matías Fernández, sorteando la marca del goleador de los azules, Erle Alcázar, acá está activo Matías Fernández, que quiere encontrar a su socio Valdivia, por fuera está Gonzalo Fierro, se le escapó Fierro, la marca de Jara, descargó para Meléndez, Matías Fernández, suazo, falta, Ponce, que queda sin sanción y ahora la falta de Mena, amarilla para Mena, así como me pareció falta de esta de Mena Salas, la anterior también me pareció, la de Ponce, Sí, yo tengo la misma impresión, que las dos fueron fouls, ahora Mena se veía que iba a llegar atrasado, y ahí es donde yo de repente hablo de esa ansiedad malentendida, de esa agresividad malentendida, en el hecho de tratar de imponer guapés, o imponer esa fuerza por medio de patadas, que al final lo único que hacen es condicionarte, a la hora de seguir un partido tan cerrado como es este clásico, y ahí es difícil poder descifrar qué es lo que está pasando por su cabeza, porque llegar tan tarde a una pelota y dejarla amarrada con una tarjeta amarilla, recién llevamos 23 minutos. Queda muy preso Mena, y no hay que discutir la tarjeta porque fue abajo violento. Ahí estamos en vivo, Figueroa, el matador por dentro, balón largo, el que corta es Gonzalo Fierro. Recordemos que Mena viene de una suspensión. Mayer Candelo, apertura para Droguet, Candelo, Droguet va a tomar última línea, la marca de Canule Meléndez, se frenó Droguet, levantaba con pierna derecha, recuperación del fútbol de Mena, balón largo, arriba para Suazo, impecable, triunfando a las alturas, Gualdo Ponce, nos vamos a meter en recta final de este primer tiempo del partido, en vivo, en directo, a través del CDF, Fierro, el chupete, Humberto Suazo, yo creo que tenemos más de 30.000 personas, muchachos, ¿ah? Tenemos 35.000, creo. Ha abierto el chupete en la última línea, la marca de Gualdo Ponce, será córner. Extraordinario campeonato de Gualdo Ponce, está en un momento futbolístico, físico, muy bueno, sale bien habilitado Suazo, está en línea, y cómo se rehace Ponce sin tirarse ni cometerle falta, sino que con velocidad y con un timing perfecto. ¿Y quién va a levantar el centro? Y va Gonzalo Fierro, señor número 11, ahí está. Claro, llega tarde a la cita, hace largo rato que sus compañeros y los azules lo estaban esperando. En el segundo paro está Miguel Pinto, el centro, devolución de Jara. Y retomará el joven pistonero frente a la zona penal de la U. Están ganando los azules por 1 a 0. Gol de Erling, los 13. Sangüesa, Matías Fernández. Matías. Lo madruga desde el fondo Gualdo Ponce. El patrón en la saca del equipo universitario. Se queda Mayer. Matías. Arriba. Gualdo Ponce. Andrés González con su compatriota con Erli. Pide falta el colombiano, el colombiano de la U. No la concede Pozo. No hace mal. Héctor Arturo Sangüesa, acá está Valdivia. Ya pica en diagonal, arriba hace mal. Suazo en el semicírculo, se quiere llevar puesto a los dos azules, el mago Valdivia. Pasa Marcelo Díaz, Valdivia en la última línea. Suazo en el área. Le va a entrar Humberto el chupete, se varió. Demasiadas vueltas del chupete. Salida de Droguet con Figueroa. Ya en territorio del equipo Colocolino. Abierto está Mayer Candelo. Mano largo. Lo cofino. Y sin mayores inconvenientes, Bravo. Hasta el momento lo más rescatable de Colocolo, las ganas. El empuje que pone Matías Fernández para tratar de cambiar un poco la suerte de su equipo. Porque hasta el momento Valdivia y Fierro bien controlados. Matías Fernández que se viene tomando las banderas. La colaboración de Valdivia. Suazo por dentro. Abierto está Fierro. Balón para Gonzalo. Fierro muy atento. Miguel, Miguel Pinto. El portero de la U. Se nos pone. Se nos pone bárbaro. Bonito el partido. 26 con 30 de este primer lapso. Sí, ha sido entretenido el partido. Y ahora Colocolo también está subiendo algo más de protagonismo. Sobre todo en los pies de Valdivia que ha girado y ha conducido muy bueno por la derecha. Salas. El pase largo para Erli. Se clama, se molesta Erli. Uy, es milimétrica. Me parece que está un poco adelantado. Está adelantado milimétrico. Por cabeza. Se puede hacer. Se puede hacer. O por oreja. Desde el fondo sacando Mena. Abierto está Fierro. Al piso Droguet. La contracarga para Erli. La recuperación del fútbol de Mena. Meléndez. Quedó corto a Fierro. Mayer Candelo. Erli. En el área. La contracarga. Se viene el goleador. El goleador. ¡Repegó! Anda prendido Erli. ¡Ay! ¡Ay! ¡Claro! Era gol. El 27 con 30 de este primer tiempo. Tiene que llamar el lanzamiento de esquina. Sí. Que me pareció. Que pedía eso cuando Ayala fue al piso a tratar de impedir el remate limpio. Ahora hay falta de Salas. Amena. Tiro libre. Meléndez. Es cierto que se ha demorado un poco más de la cuenta suazo cuando recibe la pelota. Pero alguien lo tiene que acompañar de atrás para poder descargar. Pero muchas veces está, pero no tiene ninguna posibilidad de jugar con algún compañero. Marcelo Díaz y la patriada para el equipo de la U. Figueroa Díaz. Erli en el área. También está el matador Salas. Figueroa. Abierto Díaz. Intentará el centro. Está Salas olfateando el centro atrás. Sangüesa. Con el respiro Albo. Subida de Jara. Se equivocó Truguet. Este ida y vuelta. Despodera el partido de Acañuñua. Este es Vigila Sebal. Por este otro sector. Rabira buscando a Gonzalo Fierro. Luis Mena. Andrés el colombiano González. Hace mal. Valdivia. Valdivia por fuera. Le ganó Iturra. Sacó Valdivia. Pide córner. Recontra desde el fondo Miquel Pinto para los azules. No la concederá Pinto. Sí, hipotéticamente se cambiaron de perfil en Fernández con Valdivia. Generalmente Valdivia juega más recostado a la derecha para hacer esa suya con Fierro. Se fue al sector izquierdo para cambiar suerte. Para probar un destino distinto. Donde puede amagar además hacia el centro. Donde le queda mejor perfilada su pierna. Hubo mano de Luis Pedro Figueroa cuando la bajaba. Y será tiro libre para el cuadro Colocolino. Lo va a tomar Andrés González. Se queda definitivamente a Sebal. Por fuera está Fierro. El balón para Gonzalo Fierro. Estamos en vivo en 29 con 30 de este primer tiempo. Mena. Compromete con aquel envío Andrés González. Más atrás el son Rafael Ayala. Lucho Mena. El paraguayala lo apura arriba Salas. La media vuelta de Matías Fernández. Le queda Humberto Suazo. Pedían obstrucción. El chupete en el área. Quedó corto Matías Fernández. Ganó. Gualdo Ponce. Iturra. Candelo. Abierto Droguet. Por dentro está Erli. Por el otro sector Figueroa. Los amagues de Droguet. Mucho ruido y pocas nueces. Ganó Mena. Fierro. Es de Sangüesa. Valdivia está ganando la U por 1 a 0. Balón largo y muy metido en el partido Miguel Pinto. La salida por la derecha con Díaz. El coloche Iturra. Muy retrasado hoy el volante de corte del equipo de la U. Ya ahí está Jara. Droguet. Salas. El matador. El matador y Jara. Le persigue Gonzalo Fierro. La colaboración desde el fondo es de Gualdo Ponce. Iturra. Solo. De Gualdo Ponce. Salas. Iturra. Le pichó su aso. Va a llegar a Sangüesa. Meléndez. Es ya abierto por el otro sector. Está Viguera Sebal. Ya estamos en 31 con 30 de este primer tiempo del partido. De la final de Ida Cana al Estadio Nacional de Santiago de Chile. Cuando se va Matías Fernández. Cuando le comete falta Salas. Y será tiro libre. Para el popular. Dale, 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 dale. ¡Dale, dale, dale! ¡Date vuelta! Lo va a tomar Meléndez. Ganó Gualdo Ponce. Un paso a lo viejo a tercio del Calule. Llegó Droguet por el otro sector. Balón largo para Figueroa. A Sebal. Meléndez. Héctor Arturo Sangüesa. Brindó para Valdivia. Largo para Fierro. En el mano a mano con Gualdo Ponce. ¡Fierro! ¿Será córner? Sí, señor. Rebotón Gualdo. Sí, sigue siendo Valdivia el hombre más claro a la hora de poder habilitar a sus compañeros. Algunas veces con la conducción. Tratando de habilitar a algún compañero. Ganando línea de fondo. Y otras veces buscando los pelotazos por las espaldas de los laterales de Universidad de Chile. Marcelo Díaz en el primer paro. Se va aventado a Seneraria. 32 minutos de este primer tiempo. Fierro el centro. ¡Arriba! Muy, pero muy seguro Miguel Pinto. Está resentido Gonzalo Fierro. Salida con Bayer Candelo. Acá está el matador Salas. La apertura para el colombiano. Lo viene buscando Meléndez. La pelota se había ido, me parece. Se le había escapado a Bayer. Claro. Es el estimado Julio Díaz. Y será de banda. La media vuelta de Matías. Salo, Salo. Salo. Se había ido. Sí, para mí se había ido. Es el tobillo derecho lo que tiene afectado. Gonzalo Fierro le aplica en el cloruro de Tilo para ver si responde de buena manera. Y de mitad hacia arriba Colo-Colo tiene poquito en el banco. Claro, no es mucho. Arturo Vidal que es atacante. Rodrigo Tapia, también atacante. Villarruel que puede volantear también. Generalmente, si no está Fierro puede utilizar a Álvaro Ormeño en esa posición. Claro, que también está en el banco. Acá estamos en la compañía de Pablo Flam. Dante Puli, Gerardo Reri, Jorge Cubillos. ¿Qué pasa? Metió el matador. Pero fue muy largo. La buscaba arriba Erli. Están ganando los azules por 1 a 0. Fierro está de vuelta. Arriba va a ir Fierro. Arriba. Ganó Jara. Introducirá al fútbol el joven pistolero Gonzalo Fierro. Espera el chupete goleador Humberto Suazo. Pedía mano al matador. Suazo, Fierro. Meléndez. Centralizado está. Entra Arturo Sangüesa. La diagonal para Miquela Sebal. Lo va buscando en la marca Marcelo Díaz. Este es Fernández. Meléndez. Andrés González. Acá estamos viviendo la final de ida. Se ha caído un poco el partido. Valdivia. Hace mal. Solitaria anotación del goleador azul. Erli Alcázar, el colombiano. Valdivia. Valdivia Matías Fernández. Le ganó Rojas sin mayores inconvenientes. Salas. Lo espera a Mena. Hay falta. Y advertencia. Y será tiro libre para la U. Recordemos que ya tuvo una sobre el matador. Le valió una amarilla. Lo perdonó un poco. Pareciera que lo salvó. Sí. Ahí se lo saca Salas. No, la amarilla. Tenía que haberse ido Lucho Mena. Yo de verdad no lo entiendo. Luis Mena es un jugador que ha hecho un buen campeonato. Llegar dos veces atrasado. Que le significa a lo mejor estar los 35 minutos con un hombre menos. Es realmente una responsabilidad. Y ahí es donde tiene que tener la tranquilidad, la calma. Y que salgan las voces de experiencia de un Ayala o del mismo cuerpo técnico. Para tranquilizarlo. Y que se dé cuenta que puede ser absolutamente perjudicial lo que está haciendo. Y eso ocurrió. Le habló a Ayala y también desde el banco. Algo le dijo, Borges, como anda por allá. Como que se cambiara con González. Además que las dos infracciones que le cometió a Salas salió muy fuera de posición Lucho Mena. En una zona donde podía cubrirlo. Tanto Meléndez como Zangüesa. Y claro, es valio lo que dice Dante. Está un poquito fuera de sí Lucho Mena. Y ya está acondicionado totalmente a seguir en el juego. Claro, quedó como estupe por izquierda. Claro, dio la orden inmediatamente. Borges se cambió con Sález por Mena. Matías Fernández. Ojo que Salas también se cambió. O sea, lo va a buscar. Va a buscar la amarilla. La segunda para Mena, el matador. Ahí realizamos el remate de Matías Fernández. Es vivito el matador. Claro, a él no le regalaron los pasajes a River, a Italia. Tiene cuento. Figueroa. Díaz. Esfera Mayer. Candelo. Por dentro está Manuel Iturra. 36. La apertura por este otro sector para Jara. Figueroa. La colaboración de Luis Pedro Figueroa. Lo lleva en la corta. Se va al paso. No va Figueroa. Buen primer tiempo de la U. Figueroa al centro para Erli. Muy enganchado Fierro. Y arriba peleando Valdivia con Iturra. Ganó el de la U Iturra. Y el centro muy pasado. ¿Dónde estaba Mayer? Decía decirle Erli. Salida de Fierro. Centralizado está el Calule Meléndez. Se nos va al primer tiempo, señoras y señores. Sangüesa. Hace mal. Falón largo para Valdivia. Llega Rojas. Y muy oportuno la salida de Miguel Pinto. Bajó un poco la intensidad del partido. Ahora tratan de controlar más la situación. Tratan de manejar más la pelota. Ambos equipos. Se supone que, claro, Colo Colo tendría que salir a apretar un poco más en busca de la igualdad. En todo caso, menos llegas el portería. Ya está troquit, Mayer Candelo. Espera el matador José Marcelo Záraz. Lo encima es el Sayala. Se echa atrás buscando compañía y encuentra a Manuel Iturra. Figueroa. Iturra. Hubo mano. Dice Suazo. Y lo cobra puso. Como acusando al Colocho. Y será tiro libre. Amarilla. Para Iturra, señor. Ah, clarísima. Clarísima tarjeta para Manuel Iturra. Se nos va al primer tiempo, señoras y señores. Salida de fierro. Con solitaria anotación de Erling. En el minuto 13 están ganando los azules por 1 a 0. Y ahora se marca tiro libre. Matías Fernández. Espera el chupete Humberto Suazo. El que madruga es Waldo Ponce para la contracarga. Para la réplica universitaria. Acá está Salas. La media vuelta de Waldo Ponce. La barrida que no sirve de fierro. Rodrigo Jara. Arriba Ayala. No falta. Herli. Atropella a Ayala. Herli dice el árbitro. Sí. Que atropelló el jugador de Colo Colo Ayala. Le reclama el paraguayo. El central del equipo Colo Colino Rojas. Estamos en la primera etapa. En la compañía de Pablo Flam. Dante Poli. Cubillo. Sierrera. Balón largo para el chupete en el área. En el mano a mano con Waldo Ponce. Acá está Suazo. Giró por dentro. Suazo. La hizo bonita. El centro. Sacorrojas. Y arriba Sebal. Le queda Iturra. Quedó pasado Sangüesa. Buen año también del Colocho. Abierto está Droguet. La U va por el 2 a 0. Droguet. La diagonal para Figueroa. Y falta de Calule. Cuando entregaba. Droguet. Droguet. Se ve muy explosivo a la U. Cuando recupera el balón. Y inmediatamente quiere atacar y hacerle daño a Colo Colo. Estamos en vivo a través del CDF. Se nos va el primer tiempo señoras y señores. El centro. Y la palomita de Ayala. Con cerca de 35.000 almas en el Estadio Nacional de Santiago de Chile. Palpitando la final de ida del torneo de apertura. Que nos entregará al Chile 1. Al equipo que nos represente en la Copa Libertadores de América. Hasta el centro. Arriba Erli. Que otra vez ganaba por aire. Es un peligro vivo Alcázar. Tiene movilidad. Aguanta bien. Es goleador. Ayuda además a recuperar el balón. Un jugador que llegó siendo muy criticado por su cartel. Pero que ha respondido plenamente en la U. Sí, y una de las cosas que se habían hablado era que Fierro, claro, se dedicara más a atacar por su sector derecho. Lo mismo, a lo mejor, a Seval cuando tuviera las posibilidades. Pero no lo han podido hacer porque han atacado bien la gente de esa de Chile. Y la variante y la diferencia entre los hombres que van por fuera es que hace más diagonales la gente. Y tienen más libertad para moverse indistintamente por el centro del campo o por las orillas. Valdivi, la contracarga para el equipo con los colinos abiertos. Ahí está Matías Fernández. Lo va buscando Iturra. Acá está Matías. Tremenda jugada personal de Matías Fernández que encarando, aguantando, escondiendo el balón. Deja pasado a Marcelo Díaz, se la hace de atrás a Soso, que tiene que hacerse el espacio para poder controlar el balón y buscar el palo más alejado de Pino. Se enojó Valdivia que estaba atrás solo. Ahí estamos en vivo, se viene el mago Valdivia. Está bonito el partido, está lastimado fuera de pantalla Figueroa. Acá está Matías Fernández. Le ha devolvido el ladrillo. Arturo Sangüenza, salita del colocho, rauda, la réplica de la U. Le irán a mandar fuera. Me parece que sí para que sea atendido su compañero. No, no, se paró y se pararon todos en colo-colo. Droguet. Vuelve todo el popular Droguet en el área. Meléndez. Qué día penal Droguet. Está muy cerca con eso. Lo va a recriminar Meléndez. Claro, porque se paró Droguet y se pararon todos los salvos. Cuidado. Estamos con Fierro. Valdivia. Abierto está. Miguel Acebal. ¡Ah, Acebal y Pinto! Seguro. Se empiezan a alimentar un poco más los ánimos también. Obviamente colo-colo que va perdiendo. Y relegrama ahí a la gente de Chile que, claro, hizo la magia que iba a botar la pelota y después siguieron jugando. Y por eso que se enoja un poco Calulo Benéndez y se lo hace ver a Droguet. Cuando sigue creciendo un poco más en ofensiva Colo-Colo. Se viene Matías. Acá está Fernández. Más atrás. Héctor Arturo Sangüesa. La brindó para Acebal. La pide en diagonal Fierro. Las proyecciones del colombiano González. Tres colombianos en la cancha. Andrés González. Celso Rafael Ayala. Abierto esta mina. Se nos va el primer tiempo. 43 en los controles del CDF. Balón largo. Fierro. Eches el mago. Valdivia. Arriba. La devolución de Waldo Ponce. Con problemas Díaz. Febre la resistencia de Valdivia. Salida de Droguet. Pecado la línea. Otra vez para Díaz. Sigue. Le dice Huerta. Lo travesan. Huesa falta. Sí, señor. Hay un llamado al asistente. Y a Huerta también le llama la atención ahora. No, no me parece penal para nada. Era la jugada que tan mentada. Claro. Que significó la molestia porque aquí se provocaron dos partidos que tenían Meléndez con Droguet mientras el balón se estaba jugando en el campo del agua. Tiro libre se nos va al primer tiempo Candelo. Cayó Salas. Pedía falta al matador desde el piso. Juegue dice Pablo Pozo. Se viene la réplica. La contracarga con lo colina. Había Matías. Valdivia. Ha estado pero muy metido en el partido Waldo Ponce. Una más ha gustado Huerta de reclamo y para afuera le dijo Pozo. Meléndez centralizado. Ahí está Héctor Arturo Sangüesa. Ha abierto a Cebal. Sangüesa. Matías Fernández. No lleva en la corte Iturra. Falta. Infracción. Tiro libre. Iturra que está jugando condicionado. Que además cuando no puede tomar el balón recurre mucho a las faltas. No hay un volante con tensión. Un volante tapón. Solo en el medio que esté con Tarjeta María. Sobre todo con esos dos hombres delante. Ojo. Ojo con lo que pueda pasar. Vendrá el tiro libre. La quiere ver. Arriba también está. Ayala. Muy marcado para Adrián Rojas. Chica Waldo Ponce. Sangüesa y el centro. Arriba. Waldo Ponce triunfando a las alturas. La media vuelta de Sangüesa. Le persigue Pedro Figueroa. Lo desestabe. Inicio me falta. Y Seracino libre se apura. Colo, colo. Matías Fernández. Fernández en el área. Ana Rojas. Lo trababa Fernández. La oportunísima salida. Rauda de Miguel Pinto. Un minuto y termina el primer tiempo. De alto voltaje. La primera etapa lo gana el equipo de Gustavo Huerta. Matías. Valdivia. La media vuelta de Valdivia. Le pinchaba Mayer Candelo. Droguete y Candelo. 46 se van a cumplir de la primera etapa. Por dentro está Salas. La pide Figueroa por el otro sector. Centralizado Droguete. Salas en el área. Le ganó a Yala. Y será. Tiro de esquina. Corner. La U. Y vuelve San Guesa. Vuelve Figueroa. Seguramente se sumará Waldo Ponce. En busca del cabezazo. Le va a entrar Mayer Candelo. Le gritó Waldo Ponce. No lo había nunca el colombiano. El centro con Comba. Arriba Yala. Va a pitar. Señoras y señores. El primer tiempo de la final de ida de la apertura. Terminó acá en Uñoa. La U. Hoy local le está ganando a Colo Colo por 1 a 0. En los 13 minutos marcó Erly Alcázar. Vuelven a la cancha. Por primera vez jugadores de nuestro fútbol. Compiten en el torneo en TV Sports Chile. Domingo 19 de abril desde las 20.15 horas. O'Higgins Universidad de Concepción. Unión La Calera Guachipato. Solo por CDF Premium. CDF HD y Estadio CDF. Vivimos y queremos el fútbol. Podremos estar encerrados. Pero nunca dejaremos de hablar y disfrutar del deporte que más amamos. Aquí nace Dosis de Fútbol. ¿Cómo les va señores? ¿Qué tal? Qué gusto estar con ustedes. Esto es Dosis de Fútbol. Tendremos grandes invitados. ¿Puede ser el chupete? Depredador de área. No, no, no. Este es la Maratón de Nueva York. Perdí mi cubo por razones. Un día te contaré. La UB Cachete por la jerarquía que tenían jugadores. Estaban en Chile, estaban en Chelofos y como era bien. Si te ponías a analizar la carrera que ha tenido Alexis, que ha tenido Gary, que ha tenido Claudio Bravo, que ha tenido Arturo Vidal. Es súper difícil de igualar. Dosis de fútbol en vivo, de lunes a viernes a las 22 horas, a través de todas nuestras plataformas digitales y señales. CDF, vivimos y queremos el fútbol. Ya se destapó la fiesta, la alegría del fútbol. Desde La Serena ya vivimos. Deportes La Serena, Santiago Waters, el Valparaíso. Música Y Música ¡Vamos! 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 archetyeno, ¡Vamos! incluyente ponlo ¡Vamos! ¡No! ¡Vamos! ! Matías Abierto está Orbeño, claro, en su escobar ya no está Será tiro de esquina Y en la una Cota Parito Waldo Ponce con 1.800 Y el Colo No, Emanuel, el Colocho y Turra con 1.800 Early tiene solo 1.150 Lo más jugado también Estuvo lesionado Alcázar, entonces ahí perdió varias fechas En vivo el joven Pistolero y el centro, arriba va a ir Celso Rafael Ayala, ganó Waldo Ponce Le queda Mena, pedía mano El chupete Humberto Suazo El centro muy pasado De punta a punta, a ver si llega Fierro Muy apremiado, Fierro Valdivia 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 Se votó en Waldo Ponce Ojo que está el estimado Luis Pedro Figueroa En la U Orbeño, le pegó Tiro de esquina me pareció Sí señor Cuando Pozo ahora va a asesorarse ¿Qué pasa con Luis Pedro Figueroa? Le dan la cara, pero estaba claro que la gente Colo Colo no le iba a volver la pelota Porque la U No tuvo esa gentileza en el primer tiempo La jugada seguía a cabo en este sector Entonces era lógico que no la siguiera En todo caso Waldo Ponce sigue llegando Siempre las coberturas No solamente para ir a los cruces Para la espalda de los laterales Sino que también Cuando hacen diagonales los golantes Siempre él está muy claro de salir a apretar Ha sido una de las grandes figuras de este partido Un diálogo superavero de Salas Con Héctor Arturo Sangueza Fuera de pantalla Como que le pidió explicaciones Sangueza Pero quedaron Quedaron de amigos Ahí en la mitad de la cancha 4 con 30 Buen público Con Ñuñoa en vivo El centro Un carabelo Una pelota muy fácil Para Miquel Pinto El portero de la U Viviendo la final de ida Balón largo Arriba la quiere El matador Salas Que no llega Recoberación de Rodrigo Meléndez Rebotón Salas El capitán Y lo tomará el ex guanderino Héctor Arturo Sangueza Para el lateral Claro con el ingreso hormeño Colo Colo va a tener más profundidad Por el sector derecho Pero también Más marca Ormeño es un jugador Que te puede hacer esa doble De la función Y a fierro lo liberan Por la izquierda Están comentando Flami Poli Acá en el Estadio Nacional De Santiago de Chile Se quiere reenganchar En cualquier instante Luis Pedro Figueroa Matías Fernández Sangueza Abierto Ormeño Lo busca Díaz Ormeño Matías En el área Matías Salida de Ponce Meléndez Meléndez en la insistencia Gana Droguet Para la U Está 1 a 0 El partido Ayala Sangüesa Valdivia La réplica La contra Colo Colina Valdivia Muy débil Se pone esta fierro Salida de Marcelo Díaz Cayó Figueroa Infracción De Valdivia Pero libre Ahora lo que no puede hacer Un ensayo de Chile Es entregarle El protagonismo absoluto Del control de la pelota A Colo Colo Porque es donde mejor Se siente Donde empiezan a crecer Individual y colectivamente Sobre todo Si la tiene Valdivia Y Matías Fernández Aquí la infracción De Valdivia Que Según Pablo Coso No merecía tarjeta amarilla Para mí Tampoco No Me parece que se golpea la cabeza Si Es que cae mal Y se pega La infracción No fue fuerte Pero si cae mal Luis Pedro Figueroa Que es lo que revisamos Ahí Ahí Se azota la cabeza Al caer en el pacto Si Se está adoptando Los previados Soy Figueroa En la U Díaz Arriba Salas Le ganó Ayala Como Pujón Dice Pablo Pozo Del matador Salida desde el fondo De Mina El sanchando El terreno de juego Por el otro sector Con Álvaro Ormiño Ya en terreno De la U Largo Profundo A ver si llega El chupete En el mano a mano Con Gualdo Ponce Suazo Valdivia Cruce de Ponce Ganando para la U En los 13 del primer tiempo Marcó Early El desequilibrio González Andrés El colombiano Reingresa Figueroa A la U Ormiño Matías Fernández Valdivia Ormiño La quiere Matías El toque en descarga Para Valdivia Matías Fernández Pasó Fernández La busca Suazo La pelota no se fue Suazo Matías Le va a entrar Sangüesa Le pegó Se le toque Era un hombre de corte Le da Corcido Si está presionando Colo Colo Tiene no solo La posición de la pelota Sino que le está Achicando los espacios A la Universidad de Chile Y está presionando mucho Ya tiene mayor Movilidad Valdivia Se junta mucho Con Matías Fernández Más participación de Suazo Y Colo Colo Está ahí Encima Lateral Ya lo toma Para el otro sector Rodrigo Jara Para el equipo de la U Avance un par de metros Hugo Droguet Para introducir el fútbol En el equipo De Gustavo Huerta Triunfa a las alturas Andrés González Arriba González Meléndez La quiere Valdivia Se estrella con la pelota Valdivia Se echa atrás Le pinchó Candelo Droguet Y la contracarga Por este otro sector Está Figueroa Erli Erli en el área Erli Y el 2 a 0 Erli Elevó Mira lo que terminó La falla de Valdivia El error del Mago acá Pudo ser El 2 a 0 Colombiano De la U De ahí donde rápida Unicidad de Chile La agarra Luis Pedro Figueroa Que la abre al casa Que ya se estaba posicionando Este no quiere rematar De zurda La derecha Que es cruzada Por González Se toma su tiempo Mayer Candelo Para levantar Desde el sector derecho Tiene buen freno Erli Pica pica Y tiene un muy buen freno La fiesta azul Instalada acá En el estadio nacional De Santiago de Chile Están ganando La final de ida A los azules Mayer Candelo Y el centro Pero muy débil Devolución desde el fondo De Fierro La contracarga Vía Matías Fernández Por el otro sector Está Meléndez Pasó Matías No Interrupción de Droguet Insistencia de Fernández Sangüesa Empuja Abierto a Fierro La marca de Marcelo Díaz Le ganó El de la U Díaz en pantalla Cierro Valdivia El caracoleo de Valdivia Matías en el área Matías Matías Gol 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 Del popular 10 minutos del segundo tiempo Me parece que uno de los mejores salvos Ha marcado En los 10 del segundo tiempo Lo quería Colo Colo Lo quiso Matías Y Pimbró Se nos va a poner bonito el partido Y es el segundo tiempo Está Está 1-1 El clásico Había sido el juego que más había buscado en Colo Colo Con su enganche Con su regate Con su atrevimiento Aquí la recibe Valdivia Le queda el espacio Y se empieza a hacer Él el espacio Para sacar ese remate En esa situación Matías Fernández Es letal Dejarlo con libertad Frontal Hacia un arco Generalmente termina siendo gol De Matías Fernández Sí, y un detalle no menor Cuando la agarra Matías Fernández Aquí vamos a ver La reteración Y se gira para poder rematar No le sale nunca Iturra Iturra también tendría que Toda la línea del fondo Tiene que salir a presionar No se pueden quedar enganchados Porque permiten O un paso en profundidad O algún remate Y ahí es donde Se queda un poco Iturra No lo presiona como corresponde Y le dejan espacios A un jugador Que le pega muy bien De esa zona Gatilló Remató Y era el empate Para Colo-Colo Y ahora se cobra infracción Sobre el Calú Le va a reponer Colo-Colo Con Claudio Bravo Se mueven todos En el banco Colo-Colino Gerardo Sí, señor Villarruel Vára Se la está de suplente Vidal y Tapia Lo mismo pasa en el de la U Con Fernández Moreira Valencia Orma Sábal Y Cristian Canía Se desata la fiesta En la cabecera norte De Ñuñua Y usted no vive En forma exclusiva En las pantallas del CDF La final de ida Del torneo de apertura Salida de Iturra Recuperación del fútbol De Héctor Arturo Sangüesa Valdivia Abierto por el otro sector Está Ormeño Vuelve todo el equipo universitario Valdivia Eche Fierro La media vuelta De Gonzalo Fierro Valdivia Fierro El reventón Desde el fondo De Adrián Rojas Yo lo que decíamos Si le das Dos posibilidades A Colo Colo Que tenga la pelota Sobre todo Sus dos hombres más talentosos Podía sufrirlo en la U Sobre todo pensando En que Meléndez y Sangüesa Están parados más arriba Por lo tanto Estaban ganando Todas las segundas pelotas Sangüesa El autor del empate Colo Colio Matías Fernández Abierto está Valdivia No encima Marcelo Díaz La diagonal de Valdivia En el área Muy bien Y Turra Y posteriormente Rojas En la salida Pero el que empuja Es Sangüesa Fierro La devolución De Waldo Ponce El que madruga Es Andrés González El colombiano Que le ganó Una pulseada Salas Ormeño Los mejores momentos Del popular En este partido Matías Le corta el Colo Y Turra Mayer Candelo Waldo Ponce Por el otro sector Jari la contracarga Para el batador Que la bajaba Bandera arriba Y se fue ese asistente Julio Díaz Tiro libre Sí, está adelantado Incluso muy vivo Ayala Da el paso justo Para dejar fuera de posición A Marcelo Sánchez Mena Y el balón largo Arriba para Ormeño Está bonito el partido Salida de Droguer La barrida de Andrés González Caído y creciendo En este partido Balón largo Recobración del fútbol De Jara Y Turra Este es Mayer Acá está Candelo Caído Descendiendo en su nivel Figueroa Figueroa En el área Con la colina La marca de Mena Figueroa La hizo bonita El centro Va a llegar Para el otro sector El conductor El cerebro Que es Mayer Candelo Enganchó Quedó pasado Ormeño Resbaló Ahora Candelo Le traba Ormeño La peruta Rebota en el colombiano Dice Pablo Pozo Ante los reclamos De Mayer De Erli De Erli Del matador Y será fútbol Desde el fondo Para los albos En 14 Ya de este segundo tiempo Aquí vemos a Valdivia Manuevrando Se la hace a Matías Fernández Se hace el espacio No sale Iturre Como comentó Dante Y Matías Fernández Saca el derechazo abajo Que no puede llegar Pinto A pesar de que la toca La inclusión de Ormeño Le dio mayor potencia Al lado derecho De Colo Colo Porque ya Droguet No pasa Con tanta facilidad Lo mismo le pasa A Figueroa Que sabe que tiene En su espalda A Fierro Que si gana metros Lo pueden liquidar Ambos técnicos De pie Palpitando Viviendo esta final De ida acá En el estadio nacional De Santiago de Chile 14 de este primer tiempo Balón largo A correr Matías Fernández Le persigue Marcelo Díaz Fernández Y la última línea Se lo quiere llevar Puesta Fernández Y los amagues El centro El rechazo De Adrián Rojas Será tiro de esquina Desde la izquierda Para los albos Seguramente levantará El joven pisionero Gonzalo Fierro Y va Fierro La locura norte Acáñu No a la locura Alba Está bonito El partido Allá está 1-1 Va a levantar Fierro El centro algo abierto Arriba la devolución De Figueroa En los baños fríos Para la U Meléndez Resbaló Erli El adelantamiento Es Héctor Arturo Sangüesa Para los colocolinos Valdivia Matías Fernández Y Pinto Estuvo notable El portero de la U Y claro que estuvo notable Claro El remate fue muy al centro Entonces No tuvo mayores inconvenientes Pinto Que recibe bien ese balón Y después Cuando se lo suelta un poco Rápidamente reacciona Pero insistimos Ahí con la presencia De Matías Fernández Que ha estado algo solo Para poder girarse Y rematar Tiene que estar más atento Un Iturra Un Iturra que ahora Sí se lo ha visto más solo En el medio terreno Valdivia Matías Fernández Es 15 con 30 De este segundo tiempo Valdivia Lo va buscando Jara Lo va buscando Jara También Y ahí está Porque Valdivia Y Fernández Están dominando Están ganando la espalda Constantemente De Iturra Y se está viendo Muy complicado La U Que ya no tiene salida Y aquí vemos el remate De Matías Fernández Que le sale muy frontal Con fuerza Pero no le vamos a quitar Los méritos a Pinto Que tapa muy bien Sí, la idea sería A lo mejor sacar uno De los volantes por fuera De Chile Que claro Son importantes a la hora De atacar Pero que han dejado Algunos espacios En este segundo tiempo Para poder defender Yo me inclinaría Por que saliera Figueroa Y ingresara Patrizio Masal Para no dejar A la U Sin un conductor Como es Mayer Candelo Mayer Candelo No hay indicios Por ahora De que Por lo menos Se pueda morir El banco del equipo azul Este es Groghetti La apertura Para Luis Pedro Figueroa Quedó corto Mayer Abierto Está Mayer Candelo De buen primer tiempo Intentará el centro Uy sorprendió a Figueroa Con el pase No a Meléndez Que está muy metido En el partido Y será lateral A un metro de la última Lini frente a la zona penal De Claudio Bravo Ya lo toma Candelo Este es Marcelo Díaz Otra para El colombiano Díaz En la media vuelta La perdió Sacó Fierro Será córner Un respiro Para los azules Desde la derecha Seguramente irán Los dos centrales azules Que sube Y se quita Orge Y Candelo Va a hacer efectivo El lanzamiento Mayer Candelo Y el centro Arriba Bravo Con problemas Sangüesa Ha sido tarde Para el vuelo Bravo Se enganchaba El matador Devolvió peligrosamente Porque le queda Humberto El chupete Suazo Recubración de Jara Confiado Bravo Claro Y se tuvo que tratar De rehacer rápidamente El chupete Comentando Dante Poli Y los Pablo Flam Decida Dante No hay que creo Trató de agarrarle Con una mano Ahí fue algo complicado Podría haber manoteado Que era Como más simple Ahora de poder Rechazar ese galón Que venía muy alto Entonces por eso Que era difícil De lograr Agarrarlo Y ahora se enoja Candelo Como vano de Candelo También medio descontroladito El colombiano Ha sido casual En todo caso Quiero libre Lo va a tomar Bravo Que se va a ir Al fútbol español A la Real Sociedad Recordemos que Mancilla ya se fue Al Veracruz México Se está viendo Mancilla Me llamó por teléfono Saludos para el porranquino ¿Por qué viene en México? Este es Valdivia La media vuelta de Valdivia La pelota no se fue Dice el juez asistente El Chupete Este es Valdivia Fernández Y la salida de Waldo Ponce Javier Grandoli ¿Te acuerdas de un goleador Javier Grandoli? ¿Me gustó usted? Sí, buen jugador Usted era del sur Lo conoció Juego no son Me parece que no sale completamente Está en el aire No sale completamente Este es Bravo Uy, peligrosamente Metía Figueroa Metía mucha presión Luis Pedro Y será lateral Lo va a tomar Figueroa Marcelo Díaz Ormeño Vuelve toda la U Domina Colo Colo Mano Ponce Lateral será para los salvos Que se han metido Que se han instalado En este segundo tiempo En terreno azul El Chupete Humberto Suazo Ormeño 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 Pinto Se le soltó Ingresa Matías La media vuelta de Matías Y no le quedó cómodo A cierro Error Morro Con todo Como diría alguien por ahí De Miguel Pinto Héctor Arturo Sangüenza Valdivia Veinte minutos Del segundo tiempo Vete Cusco Vete Presión Colo Colo Abierto Está Fierro Será Saquete Desde el fondo Para la U Ahí viene el desborde Ormeño Las dudas de Miguel Pinto Que intenta atrapar Embolsar Ahí lucha Marcelo Díaz Con Matías Fernández Que se trata de rehacer Desde el suelo Figueroa Cooperando Y nunca le quedó a Fierro La tole Tole Se creó ahí Mayor Candelo El centro Bueno lo de Marcelo Díaz Actúa muy rápido Exacto Ahora muy bien En todo caso Matías Fernández Valdivia Son jugadores que Generalmente están Intentando ir para adelante Como primera opción De encarar De ir hacia el frente Y eso Ha desacomodado En el segundo tiempo En el Sede de Chile Que le ha costado más Agarrar la marca Lo decíamos Con Iturra Que ha estado algo más solo Tendría que cerrarse Más Figueroa Más droguet Para poder ser generosos También a la hora de defender Y lo lavo a Poli Porque a él le gustaba Encarar también En sus tiempos Dos mozos Claro Gracias Claudio Gracias Lateral Figueroa Epa Cusa un golpe Valdivia De Figueroa Hubo un contacto La media vuelta De Héctor Arturo Sangüesa Va a detener El partido Pozo Y lo va a ver El propio Figueroa Porque claro Contacto Hugo De ahí Que hay una intención clara De querer golpear Al jugador Colocolino Me parece No, pasa que claro Se la pasa por al lado Y después intenta Como le pone el cuerpo Claro Pasarlo para Sacárselo Para sacarse Yo creo que a vista Del gol Del gol que recibe Ahí Matías Fernández Tuvo mucho tiempo La conduce dos veces No le sale a la gente Del fondo De la Universidad de Chile Hago tardía también La presión De Adrián Rojas Y eso permite Que el derechazo Llegue a la red Y logre el empate Para el equipo Del Vichy Borja Con algún problema En el que te vea El derecho El Calule Meléndez En colo-colo A Villarruel Que hace el trabajo De pre-competencia Y se prepara Picharruel En los salvos Valdivia 22 con 30 De este segundo Tiempo del partido Uy Llevaba otro recorrido Matías Picaba el vacío Suazo Pero llegaba tarde Devolución de Rojas Lateral Ya juega Fierro Acá estamos Con la redonda emoción Del fútbol chileno Final de ida De la apertura Meléndez Tranquitas cartas De Meléndez Acá está Meléndez En el área Meléndez Y el centro La reacción La notable reacción De Rojas Y será Tiro de esquina Corner Los salvos Matías Fernández Gonzalo Fierro Y el centro Arriba Va a ir Valdivia Llegó a las alturas Mayer Candelo Meléndez Si no me equivoco Gerardo Le preguntaron A Meléndez ¿Cómo estás? Y dijo Esperemos un poquito Claro Primero dijo No Que dio al cambio Apuran a Villarruel Pero luego Díselo Espérenme un poco Como lo decías tú Incluso Lo va a portería Vio a Villarruel Listo Y empezó a trotar Decía un quinceañero Calum Arriba Fierro La quiere Salas La marca es Mina Vini Valdivia La diagonal de Suazo Acá está el mago La colaboración Por fuera de Ormeño Por este otro sector Está Matías Valdivia Matías Lo busca Droguet Nos vamos a meter En tierra derecha Del partido Está Echa uno a uno De pronóstico Reservado Acá Ñuñoa Lateral Fierro Valdivia Le persigue Rojas La media vuelta Del chupete Humberto Humberto Se quiere meter En el área Suazo Le pegó Era gol Era el dos a uno Será córner Sí Están encontrando Demasiados espacios libres Matías Fernández Valdivia Y Suazo Para maniobrar El tema es que No puede Solo Iturra No está cerrando Ni Figueroa Ni Droguet No está saliendo La última línea Y dejar espacios A estos jugadores Con la habilidad Que tienen Suazo Se hizo Todo el espacio Posible Para rematar Y estuvo notable Apuran al Pato Armazabal Será córner Desde la derecha Señoras y señores 25 minutos De este segundo tiempo La devolución De Rodrigo Jara Mete presión Meléndez Matías Fernández Valdivia Valdivia Al centro Rojas Y el respiro azul Y va a ingresar El Pato Armazabal A medias Nomás el respiro Porque Candelo No la puede devolver Ahora otra vez Candelo Largo Ganó Meléndez Y definitivamente Me parece Que se va a ir Calulé Así es Se viene Moisés Villarruel En el cuadro De Colo Colo Claro porque la U No tiene la pelota Al no tener la pelota Los hombres más adelantados Candelo Alcázar Y Salas No reciben balones Es por eso que la presencia De Figueroa Y Droguet Está siendo Intrascendente Es por eso que un hombre Como Patricio Hermasal Que tiene buena Buena posibilidad De tener la pelota Que tiene buena técnica Para salir jugando Le va a permitir a la U Ganar algunas pelotas En el medio terreno Pelearlo más Y aparte Poder generar Más juego ofensivo Hacia los hombres más adelantados Ahora Se puso más activo Valdivia Y cambió el partido Como que se cuidó mucho El primer tiempo Por el tema De la tarjeta varilla Pero empezó a jugar Y descompaginó A la U Ese tridente Está funcionando muy bien El de Suazo Valdivia Y Matías Fernández Más el acompañamiento Importante de Álvaro Ormeño Que ha sido un factor Importante Para tapar La subida de Droguet Por esa banda Ganar él Pero también Lo que ha pasado con Figueroa Que se ha arrestado Y no le ha podido ganar El duelo en el segundo tiempo A Figueroa Se va Droguet En la U El patrón Másabal Ya está en la cancha Claro lo que decíamos Uno de los dos volantes Por fuera Seguramente iba a salir Para permitir que Candelo Siga con un hombre Más atrás Tener la pelota Y puede generar Una variante ofensiva Que necesita Imperiosamente La gente de la Universidad de Chile Que no ha tenido el control Para nada del balón La perdió Candelo Pedía infracción Balón largo Por este otro sector De Gonzalo Fierro Estamos en vivo Segundo tiempo del partido Ahí está 1-1 el partido Matías Fernández Suazo Fierro Y cómo Se la encontró Miguel Pinto Será córner Si el primer tiempo Alabamos el juego colectivo La U El segundo ha sido netamente De Colo Colo Con la orquesta Que está dirigiendo Valdíaz Fernández Suazo y Fierro Y el que está siendo El responsable De que Colo Colo No esté en ventaja Creo Se llama Miguel Pinto Levantará desde el sector izquierdo Pide más espacio Matías Fernández Nos meteremos en recta Final del partido Matías y el centro Arriba Descolgando con absoluta Seguridad Miguelito Pinto Ormazábal Balón largo Para José Marcelo Salas La marca es de Villarruel Lo desestabilizó Villarruel Y será tiro libre Salas Ya juega raudamente Para la subida Por el otro sector de Jara Que ya se metió En terreno Colo Colino Alcázar Lo va buscando El colombiano de los salvos Andrés González Jara Pide Candelo Iturra por fuera Lo trababa Fierro Figueroa Iturra Salas en el punto penal La media vuelta de Figueroa Este es el colocho Manuel Iturra Que avanza un par de metros Que se mete en el área El centro González Sangüesa Matías Los tiene loco Matías Acá está Fernández Faldivia Balón para Matías Falta De Villas Sin balón La explosión de Matías Fernández Está siendo determinante Para los contragolpes Cuando tenía la pelota Universidad de Chile Y también cuando La tiene el equipo Albo Para generar Los espacios necesarios Y también La presencia Va a tomar Una de las cosas Que va a permitir La gente Universidad de Chile Es que Iturra Puede pasar Que se vaya En demanda Del pórtico Que tiene las condiciones Tiene el despliegue Y puede hacer daño también Sabiendo que alguien Le va a cubrir las espaldas Sabes que Colo Colo Además le está cargando En la mano Este sector Porque Figueroa Ya no está llegando Entonces Se carga por ahí Fierro Se carga Matías Fernández Con su explosión Y a Díaz Lo tienen loco En este segundo tiempo Lo tienen desesperado 29 con 30 De este segundo tiempo Acá está Matías Para el tiro libre 4 en la barrera Salvo el matador Toda la U defiende Y de la distancia Pablo Pozo Matías Matías Le pegó Se salvó la U Al parecer Como que quiso hacer vista Pinto Y la pelota Pega en el palo Si pega en la parte Posterior del palo Pero Estaba confiado En que no iba Entrar ese palo La devolución Desde el fondo De Adrián Rojas Entramos en tierra derecha Del partido Orba Zabal Rodrigo Jara Lo presionaba Valdivia Salida desde el fondo De Waldo Ponce El cruce del matador Cuando quiere Se va a encontrar Con André González Me pareció Empujón del defensa Colo Colino Salas Que quiere el córner La devolvía Recuperación del fondo El de Ormiño Para la salida Alba La réplica Ahora con Villarroel Profundo para Valdivia Por dentro El chupete Vuelven los tres Del fondo En la U Valdivia Al centro Pedía mano de Rojas Y será Tiro de esquina Desde la derecha Para los salvos El que tenía Una vista privilegiada De la situación Era Basualto Claro Y a él Le reclamó Jorge Valdivia No para nada Pegado al cuerpo No es penales Para nada 31 del segundo tiempo Del partido Está el chupete Está Celso Rafael Ayala Muy marcado Por Waldo Ponce Está Fierro Centro Le va a quedar Para el rechazo A Rodrigo Jara La media vuelta Del matador Empujón Sí De Andrés González Tiro libre Balón En diagonal Profundo Arriba Buscando a Luis Pedro Figueroa Rechazó Villarroel Y ya toma el lateral Marcelo Díaz La proyección es de Rojas Largo para Figueroa Erling el área Figueroa Llegó Pero muy incómodo Salida Coló Colina Con Matías Fernández Valdivia Matías Es la fiebre del fútbol En miércoles Por la tarde Las pantallas Del CDF Ormeño Ormeño Por fuera Intentará tomar Última línea El champillado Tiene a Jara Más atrás Está el mago Ya sube Villarroel Pide Sangüesa Por este otro sector Se filtra fierro Prácticamente todos marcan en la U Pero sigue Ormeñazabal Villarroel Ganó Miguel Pinto Díaz Tengo mano de Mena Me parece que la concede Pablo Pozo Y será tiro libre Lo va a jugar Maroni Turra Vieron mucha gente Mucha gente hoy a Ñuñoa Inclusive muchos cintas de la Católica Llegaron Tempranito Este es Candelo Díaz Díaz y Valdivia Ormeñazabal Ex jugadores cruzados también por Doquier Acá Mena Matías La media vuelta De Fernández Le persigue Díaz Falta Ojo que está manestado Díaz Juegue Juegue Dice Pozo Ayúdalo Figue 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 también Dale entonces Lateral Ay está desesperado Gustavo al borde de la cancha Y Ronald Fuente también Greta mucho Soy ayudante Arriba Villarroel Este es Valdivia La pide Matías Fernández Está 1 a 1 el partido Valdivia Muy bien Rojas Desde el fondo Obturando para el equipo de la U La colaboración por el sector izquierdo de Jara Ormeñazabal Abierto Figueroa Se echa más atrás Se encuentra Díaz 33 del segundo tiempo Candelo Ormeñazabal Sin marca alguna por el sector izquierdo de Jara Ahí está Jarita Lo va buscando Ormeño Salas Ormeñazabal Ormeñazabal y el matador Se echa atrás José Marcelo La busca Rojas desde el fondo Este es Gualdo Ponce Ormeñazabal Díaz Abierto Candelo Díaz ya en territorio Colocolino Se equivocó en la entrega A Yari la contracarga para el pelado Suazo Abierto está Valdivia Abilitadísimo Valdivia Dice el juez asistente Valdivia en el área La marca de Rojas Valdivia al centro Y no llegó el chupete Opción clara El sector derecho de la defensa de la U está siendo martillado Martillado Gatillado Ahí hay un boquerón Donde está luchando solo Marcelo Díaz Se supone que ahí Iturra tiene que llegar a apoyar Porque realmente se ha recostado por ahí Fierro Se recuesta ahora Valdivia Matías Fernández permanentemente Lo invita al mano a mano a día Sí, en todo caso el cambio de ritmo Ahí que le mete Matías O sea, Jorge Valdivia Jorge Valdivia Claro, es extraordinario también A la hora de esa capacidad que tiene Para recostarse por el sector izquierdo Y conducir con el borde externo del pie derecho Eso no es fácil de lograrlo Porque logra una capacidad técnica impresionante Y después habilitar, intentar habilitar a Suazo Que es muy bien marcado por Waldo Ponce Que está cerrando generalmente bien todas esas jugadas Estamos a 10 del término de la primera final La final de Idacar en el Estadio Nacional de Santiago de Chile Early en el minuto 13 del primer tiempo Matías Fernández En los 10 de este segundo tiempo para este 1-1 Marcelo Jara Y la salida con Waldo Ponce Manuel Iturra Abierto Luis Pedro Figueroa Interrumpía Fierro Se complica Díaz desde el fondo La pelota se fue Por lo menos es lo que reclamaba Porghi Apuran a Arturo Vidal Delantero de Colo Colo Matías Fernández Valdivia La marca del pato Ormazábal Vimos falta de Valdivia Ormazábal Tiro libre Candelo Se ha quedado Candela Le pide disculpas Sala Porque no había ganado bien la posición Y fue anticipado por Escobar Ormeño En vivo Ormeño Suazo Ormeño Permanente agente ofensivo No llegó Y responde desde el fondo Miquel Pinto Se irá Fierro en Colo Colo Se produce en este instante el cambio El 23 Arturo Vidal 19 años Atacante Reemplaza Al 11 Gonzalo Fierro Siempre ha dicho públicamente Claudio Borghi Que uno de los jugadores Más importante de su esquema Es precisamente Gonzalo Fierro Por la dinámica que le da Para bajar Colaborar en la defensa Pero también Tener mucha capacidad de ataque Y a eso agregarle el poder de gol Que tiene Gonzalo Fierro En la U opuran Es Cristian Caneo Que ya va a ingresar Las últimas modificaciones En el popular Y en la U Lateral Díaz La media vuelta de Vidal De Arturito Vidal Será de banda para los azules Se encaraba un par de metros Marcelo Díaz Se ubica frente a la zona penal Alba Ya tocó para Bayer Candelo Díaz Lo barrieron Le ganó Vidal Es pantalla Lateral Y ahora sí El cambio en la U Se va a ir Bayer Candelo El colombiano Con la número 10 Lo reemplaza el 14 Cristian Canío Uno bueno Y otro muy malo Bueno el primer tiempo Se quedó en la segunda etapa Dante Exactamente Y eso se le notó A la gente de un sal de Chile Valor largo La devolución Andorbeño Este es Jara Adrián Rojas Cristian Canío La media vuelta de Erli Quedaba pasado ya Celso Rafael Ya la ganó Bravo El portero Colocolino Se nos va la primera final Está 1-1 A Cañuñoa Canío Quedó pasado Villaruel Este es Sorma Sábal La media vuelta de Canío La diagonal de Salas Acá está Canío Canío le pegó Canío le va a dar eso Que tenga la capacidad De poder girar Como lo hace muchas veces Valdío o Matías Fernández Y poder quedar En alguna posición clara De habilitar algún compañero O rematar de media distancia Eso es importante A la hora de que un sal de Chile Ahora ha igualado algo El porcentaje de tenencia La pelota Y ya lo está peleando Más de igual a igual En el medio terreno Valor largo Arriba El que gana es Adrián Rojas Para el equipo de la U Villaruel No lo esperes Le gritaba a Ronald Fuentes A Marcelo Díaz Por Valdivia Falta De Figueroa Al Mati Fernández Tiro libre Lo va a tomar Arturo Sangüenza Brindó para Matías Fernández La diagonal para Suazo Que perdía la pulseada Con Adrián Rojas Y desde el fondo Miguel Pinto Se va a meter en el área Y seguramente jugará Largo 39 minutos De este segundo tiempo Waldo Ponce Y el pato Ormazábal Abierto está El matador Salas Ormazábal Canío Volvió A tener fútbol La U Canío Díaz La Tocó para Figueroa La marca de Vidal Dice que rebotó en Figueroa Don Julio Díaz Y se lo demanda para los salvos Vidal Valdivia Lo madrugó Díaz Lo va a tomar Vidal 40 minutos Se van a cumplir Del segundo tiempo Ya entramos en tierra derecha En recta final del partido Jorge Valdivia Villaruel Le persigue el pato Ormazábal Valdivia Se quiere juntar con Matías Fernández Matías Sangüesa Abierto por este otro sector está Arturo Vidal Sangüesa Andrés González Ormeño Matías Villaruel Sangüesa Toca y toca Colo Colo Sangüesa En el área Abrió para Suazo La media vuelta del chupete Suazo Buena derecha de Suazo Intentando buscar el palo más alejado de Pinto No le puede dar buena dirección Y un Colo Colo que Claro Ahora tiene menos espacios Se ha juntado mejor la gente de la Universidad de Chile Es por eso que hace rotar más el balón Buscando alguna posibilidad de profundizar Se viene Valdivia Suazo Suazo y Valdivia Abierto ya Ormeño La marca de Jara Pasó Ormeño Falta Y va a haber amarilla para el lateral izquierdo De la U Así es Ahí lo pinta Pablo Pozo Tres amonestados en la U Jorge Claro tenemos a Díaz A Jara y Turra Y en Colo Colo me parece que también hay tres A Cebal Mena y Cierro Sí, llegó tarde Rodrigo Jara sobre Ormeño Pero en líneas generales Un partido limpio 41 con 30 de este segundo tiempo Ormeño intentará levantar Vidal Suazo y Matías en el área Llega más atrás Sangüesa Sangüesa la picó arriba para Vidal Ganando por ahí de Figueroa Este es Villarroel Vidal Matías Se quiere meter al área Matías Fernández Que pase entre líneas Y ganó Pinto Está muy lejos Rechazo largo del golero de la U Pero otra vez vienen los blancos Con Díaz Pedía mano a Borghi Díaz La barrida de Vidal Héctor Arturo Sangüesa Matías Fernández Se nos va al partido Matías La diagonal de Matías Pasó Matías Ganó Adrián Rojas Obstrucción muchachos No me pareció Me parece que cubre limpiamente Iturra La posición Un jugador que sintió el desgaste En el segundo tiempo De haber corrido mucho Cuando va a la hujo Complementando en el fondo Que Iturra ha sentido El desgaste De tener que corretear Constantemente Ir a los cruces Para las espaldas De Los volantes Droghetti Figueroa en el primer tiempo Ojo acá Colo Colo Álvaro Ormeño Que entró Iluminado Y va a levantar el centro El cierre De Gualdo Ponce Epa Algo le dice Ponce Estira el brazo Ormeño Está cerca del pato Suelto Claro En el rechazo El muestro Ormeño Ya elegimos a la figura Don Gerardo Matías Fernández Este es Don Jorge Otro para Matías Y este es Villarroel Villarroel Y la última línea Al centro Se complicó El pato Ormazábal Será córner De la derecha Para los salvos Ahí estamos en vivo Villarroel Valdivia La marca de Rojas Más atrás está Ormeño Ormeño Se votó en Rojas Será córner Creo que han tenido Buen partido Ponce Pinto Pero Matías Fernández Ha sido Demasiado desequilibrado Súmenotro más A Matías 44 con 30 De este El segundo tiempo Del partido El centro Ganando Me parece la figura De la Uke Juan Ponce Matías Ahí está Uy que feo La infracción De Canillo Es para Marillas Sí Eso le dio A la gente De Colocolo Sangüesa De inmediato Solo sancionó La falta Pozo Sí Yo me voy a quedar También con el hombre Que en esa infracción Cae al solo Matías Fernández Que ha sido Fundamental En el alza De este segundo tiempo Colocolo Que ha sido Superior A la gente Esa de Chile Pero también Dándole Una mención Importante A Waldo Ponce Que ha sido Unos grandes valores De esta noche Tarde noche Del estadio Nacional Matías Fernández Es La figura CDF De la tarde Este euro Uno Ya tenemos tiempo Otro cantado Viene al agua Miguelito Pinto Dos de descuento Dos Los últimos Dos minutos De fútbol Y todas las fichas Con Matías Silbato De Pablo Pozo Matías Le pegó Gol 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 Del popular Si la figura De la tarde Que segundo tiempo De Matías En 46 Del segundo lapso Como quien quiere Bajar una estrella El cuadro albo En los 46 La figura Dos a uno De las figuras Del año Matías Y el dos a uno Y la final La final Cada vez Es más blanca Matías Y el dos a uno Y toda la categoría La calidad De un jugador Que a pesar De su corta Se ha puesto El equipo A su hombro Porque Ha logrado Ha intentado Durante todo el partido Desequilibrar No solamente Por bajo No solamente Por trato individual Juntándose con Ganó Dos por dos Colo Colo Le ganó A la U Acá en el estadio Nacional En la final De ida De la apertura Del fútbol chileno De la apertura De la apertura